Entonces, en la D, por ejemplo, sí que es esta, nos piden f de x es 4 sobre x menos 3 más 2. Entonces, ¿cómo hacemos para dibujar la función? Estas funciones se llaman hiperbólicas, o funciones racionales, porque en el fondo son cocientes de dos funciones. Entonces, acá lo que hacemos con esta función es muy sencillo. Vamos a, en la función D, decimos f de x, como dice acá, 4 sobre x menos 3 más 2. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos qué puntos no pueden ir acá adentro. O sea, en el punto que no puede ir, por ejemplo, a esto es una división, ¿correcto? Si es una división, con el único número que nunca se puede ir es por cero. Entonces, x menos 3 igual a cero no puede existir. Entonces, cuando x vale 3, que está por acá, más o menos, la función no puede tener una imagen. O sea, no puede tener, no existe. Entonces, ahí, las funciones, ¿qué es lo que va a tener? Es una hiperbólicas, va a tener una asíntota. Después vamos a ver bien qué es cada cosa, pero va a tener una asíntota, porque va a tener una asíntota, porque básicamente no se puede dividir alrededor de ese punto. Entonces, probemos otros puntos. A ver, ¿qué pasa con la raíz? Si tiene raíz la función. Entonces, lo que hacemos es, igualamos la función a cero. Entonces, tenemos 4 sobre x menos 3, es igual a menos 2. Paso multiplicando, me queda menos 2 por x menos 3. Distributiva. 4 es igual a menos 2x más 6, 2 por 3. Restos de los lados me quedan menos 2 es igual a menos 2x. Y si divido, me queda x igual a 1. Entonces, acá en 1 va a estar la raíz, en ese punto. Vamos a marcarlo con naranja, como para tener una referencia. Y después vamos a ver cómo es la ordenada. Entonces, en la ordenada, nosotros vamos a tener... En la ordenada, es cuando x vale seno. Entonces, 4 sobre 0 menos 3 más 2. Esto nos queda menos 4 tercios más 2. Esto sería menos 4 tercios más 6 tercios. O sea, nos va a quedar 2 tercios. Entonces, acá en 2 tercios, está la ordenada. Y finalmente, ahí tenemos parte de cómo es la curva. La curva se aproxima así a menos infinito. Y después, cómo vuelve, ¿sí? Hacia allá, más adelante. ¿Está? Todas esas son las formas de lineografía. Entonces, estos son los trucos generales de cómo dibujar la función. Si vamos adelante, con otros ejercicios. Y vemos acá, en la parte del 12.